Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy nos hemos venido hasta la feria de IFEMA que se llama Fruit Attraction, es una feria donde han venido más de 140 países de todo el mundo para dar a conocer sus frutas y sus hortalizas, es decir, bueno a todos aquellos que nos gusten las frutas exóticas o las frutas de cualquier parte del mundo, aquí es el lugar idóneo, van a estar desde el 8, 9 y 10 de octubre en Madrid, ocupan todos los pabellones de IFEMA y la feria está súper interesante, bueno aquí tenéis la revista de la feria y nada deciros que no os perdáis este vídeo, seguidme y acompañarme por esta feria de Fruit Attraction Bueno amigos, pues aquí estamos empezando a recorrer un poquito los stands, que están muy dedicados por esta parte el principio de este primer pabellón está muy comercializado, al final cada uno es distinto, algunos son como pequeños bares fijaos este de aquí para entrar y bueno de hecho algo curioso que nos han dado esto, que son esto, que son como unas frutas de Aragón aquí en España, de hecho le he dicho, digo frutas de Aragón y no el chico, el señor era italiano y vienen de Italia, vienen de Italia estas frutas, otra blanca aquí que me ha dado, las probaremos, pero son como parecidas a las frutas de Aragón de aquí que vienen con chocolate, las probaremos y os diremos que tal está Si, esos que hemos probado ahora mismo, que os decía frutas de Aragón, efectivamente es chocolate, viene con cubierto de chocolate y es más tipo sabor a chocolate blanco con chocolate con trocitos de naranja pero si es algo parecido, pero no tiene que ver a las frutas de Aragón, pero está bastante bueno lo que hemos probado y ahora vamos a probar una fruta italiana, ¿no? Si, se llama Barattiere Se llama Barattiere Barattiere ¿Cómo? Barattiere Barattiere, ¿no? Si Más o menos Barattiere, dice que se llama Barattiere y nos cuenta que es una fruta que es melón más pepino el sabor, ¿no? Si ¿Cualquiera de estas? Esa natural, esa con aceite y oil ¿Con aceite y? Oil ¿Oleo? ¿Oleo? Extra virgin oil Vamos a probarlo Si Si puede tener Esas que es como Voy a probar la normal Es muy digestivo que una fruta Al natural si parece Como si comiéramos un melón un poco verde Sí Y tiene un toque a pepino Entonces Esta sería idónea Para probarlas Estas serían idóneas Para probarlas en ensaladas Estas serían idóneas para probarlas en ensaladas Con más cosas Pero es verdad que tiene un toque neutro Tiene ese sabor que parece pepino Y también esa parte de gusto Como los melones cuando están un poquito verde Cuando están verdes Que no dan tanto sabor Pero la verdad que es un sabor bastante neutro O sea, no es un sabor dulce Pero está bueno La verdad es curioso Es curiosa la fruta Es curiosa La verdad Tiene esa peculiaridad Que se parece un poquito a cada una Pero vamos Seguro que si muchos de vosotros lo probáis Diríais que tiende más a pepino Que tiende a un melón verde Pero bueno Pero sí Es curiosa Es curiosa Pues vamos a ir a los siguientes pabellones Mirad aquí Hemos probado unas uvas también Son italianas La verdad Una de las cosas que hoy tengo que decir Bueno mirad Vamos a ir por este lado Una de las cosas que tengo que decir es que Lo que pasa mucho Es que muchas veces Cada uno en nuestros países Pues nos creemos que tenemos la mejor fruta Que evidentemente En nuestro propio país Cada modalidad de fruta Probablemente tengamos alguna Las más famosas Como aquí en España La naranja valenciana O bueno Muchas más frutas que tenemos O hortalizas buenísimas Y de gran calidad El aceite de oliva Etcétera Pero Pues por ejemplo El otro día probé Me acuerdo Bueno eso fue en el mercado Pero Unas uvas de Perú Que venían sin pipa Muy buenas Acabo de probar aquí otras uvas Como pueden ser estas Que vienen de Italia Igual amarillas Sin pipa Que también están muy buenas Es verdad que lo otro Que he probado de pepino Y melón Es algo que carece de sabor Mucho Es muy sencillito Pero creo que si Va muy bien O sea Que es bastante sano Es decir Que para el tema de De ensaladas Y cosas así Está genial Porque de hecho La he probado con aceite Y sin aceite Al natural Y eso Esta feria está hecha Para eso Para que vengáis Y podáis ver Pues todos los productos Que al final También muchos productos Que tenemos aquí Los tienen en otros países Fijaros Flores comestibles Muchos productos Que tenemos Tenemos la comunidad valenciana Que la tenemos aquí Justo detrás Comunidad valenciana Y bueno Aquí vemos Que tienen también Mucha uva Aceitunas típicas También de la zona De Valencia Ajo Bueno Fijaos Estos son Setas A todos los que nos gusten Las setas Fijaos Que cosas Más curiosas Seta Ostra amarilla Parece que son Hasta venenosas Del color Que tienen tan vivo Pero fijaos Tienen que salir Unos platos Buenísimos De todo esto Mirad Son muy curiosas En esta feria También estoy viendo Que no solo es fruta Es también Distribuidores Transportistas Empresas de transportistas Que he hablado Con alguno de ellos Gente que también Está empezando Que tiene Como por ejemplo Una chica Que era de Valencia Pues hijos y verbas Y esta Tiene varias hectáreas Y bueno Es un negocio Que está emprendiendo Para que se le dé Más a conocer Son también Maquinarias Que traen Para que Limpiar el producto De frutas Para que vean Como trabajan ellos O sea Hay un poco De infraestructura En general Con respecto A lo que es Toda la fruta Todas las hortalizas Y bueno Todo lo que es El derivado Al final De todo ello Y de Para que podamos Conocer en esta feria Pues Sus productos Su manera de trabajar Y sobre todo Pues veo como Mucha reunión Mucha gente Que interactúa En ese sentido Para darse a conocer Para A llegar a acuerdos Al final Para conocerse Y poder distribuir Su producto Mucho mejor Y están genial Estas ferias La verdad Porque si no Mucha gente No se daría a conocer No se conocería Al final Cuando Pueden Muchas entre ellas Trabajar fácilmente Por lo que yo voy viendo Y por lo que Voy hablando Con los puestos Con los Feriantes Con los que están En esta feria Y con los que Con el público De la feria Con los que Trabajadores Y los que están En cada En cada punto Que al final Pues Pues eso Es para conocerse Y para que Bueno pues para que Este mercado Se amplíe Y se mejore Desde Extremadura También tenemos Productos Muy típicos Como son los higos Fijaos Aquí los tenemos Como en tipo Barritas de energéticas En chocolatinas Los higos Secos Tenemos ginebra Tenemos Bueno Tipo chocolate Cremas De higos Y la verdad Que aquí De todos los productos Pues De todos los productos Pues sacan más productos Es decir Sacan mucho derivado Sacan Hacen Hasta tortitas Veo aquí Con higos Es decir Sacan muchos complementos Más allá de Lo que es el propio fruto Y bueno Vamos a seguir viendo Esta feria Porque este es Muy grande Vamos por el segundo Pabellón Y son 10 pabellones Vamos a probar Este chupito de higos A ver que tal está Yo no le veo mucho alcohol Pero bueno Lo voy a probar Un poquito suficiente Oye pues está muy bueno Tiene alcohol Porque alcohol Si que tiene Pero el sabor Al final Fresquito Y tal La verdad Que está muy bueno Me ha sorprendido Pensaba que iba a ser Más fuerte O sea Más desequilibrado Pero el sabor Está bastante equilibrado Así que muy bueno Muy bueno Bueno Por vosotros amigos Así que nada Vendidnos a estas ferias Porque bueno A todo aquel Que se mueva En este mundo Le viene genial Para Para darse a conocer A ver como sonríen Las de Canarias Bueno pues amigos Como no Estamos aquí Con un producto Muy muy típico Español Y aquí tenemos A dos chiquitas Que vienen Desde Canarias Producto Nacional Traiendo el plátano El plátano Auténtico De Canarias Así que bueno Vamos a cogernos uno Para probarlo Pero fijaos la pinta Porque es característico Este plátano Vamos Bueno A diferencia de la banana Un poquito más dulce Más maduro La forma El tamaño Pero sobre todo El sabor en boca Y la textura Cambia mucho Queridos amigos Tenemos un poco de publicidad A Canarias Al plátano de Canarias Porque la verdad Que en plátanos No tienen competencia Tienen un sabor Súper rico Súper bueno Y como os decía Pues eso Es un producto nacional De aquí de España Y que todos Que español No conocen El plátano de Canarias Pues lo recomiendo Para todos Y sobre todo Toda la gente Que no lo haya probado Gente que venga De otros países Que quiera comercializar Un plátano diferente Aquí tenemos El plátano de Canarias Y nada Que lo prueben Porque les va a encantar Y a donde vaya Esta fruta Les va a gustar Seguro 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 Instagram Alguna más Bueno pues estamos En uno de los stands Nos han dado Una limonada De estas De Don Simón Con sin gas De limón like Con muy poquitas calorías Para que no engordemos Vamos a probarla Y os digo Que tal está De buena Vamos a probarla La limonada A ver que tal está Oye pues Es diferente A las que suele haber En el mercado Que a lo mejor No traen gas Y demás Tiene un sabor Muy bueno Porque algunas Están muy aguadas Y esta pues Viene con gas Y la verdad Que está bastante buena Baja en calorías Así que no está nada mal Bueno La verdad Que esta feria Es súper grande No nos va a dar En el tiempo de hoy A verla Así que Vendremos mañana Vendremos mañana Para seguir viéndola Porque esto es tan grande Que de verdad Me estoy perdiendo Incluso Son todos los pabellones De IFEMA Diez pabellones Y es una locura Pero está súper bien Porque hay muchísimos sitios Y la verdad Que hay muchísimas empresas Y no para aquí De haber gente Para arriba o para abajo Una locura Pero muy bien Muy bien Está bien la feria La verdad Es curiosa de venir Bueno pues estamos ahora En Genuine Coco ¿Coco no? Coconut ¿no? Sí Estamos aquí con estas chicas Y vamos a probar El agua directamente De coco Viene directamente de coco Vamos a fiarnos A ver que trae esto Lo voy a probar Porque yo el agua de coco Curiosamente está en sitios caribeños Pero no llega a probarlo Oye pues no está malo Bueno pues mira La primera vez que había probado Porque mira que están sitios En Cuba En México Y demás Y mandan amigos Que no había probado Este es de Asia Además este es de Asia Ha sido yo Que tiene un efecto Venenoso Me estoy empezando A encontrar mal Nos viene de Asia ¿De dónde viene? De concretamente ¿De dónde? Vietnam De Vietnam De Vietnam viene ¿No? Sí Y luego aquí tenemos Lo que son los trocitos de coco Eso es También Es la fruta de coco cortada Es la fruta de coco ¿Probamos uno de estos? Sí Vamos a ver si lo podemos probar ¿Qué tal? Y los vendéis para cortar Servir Y sacarle Este coco es para beberlo Luego hacemos un precorte Para que lo puedas abrir Y comerte la carne dentro Y luego esto Estos trocitos de coco Los vendemos directamente Para comer Esto bueno Ya están las tiendas Comerciadas aquí en España Sí Sí En supermercados El corte inglés Dilla Carreo de Murri Y Perú Será que en Madrid Vale Y tenemos tienda online Vale Pues nada Tienen tienda online Crujos de coco Genuine Y coco Cocorap ¿No? Como se llame Y lo estamos probando La verdad que está bastante bueno El sabor del agua está muy bueno Venden el coco entero Para eso Para que bebáis el interior Para que luego le sacáis un poquito La carne que tiene un poco Y está bastante bueno La verdad He probado alguna vez otro De lo que es la carne Y no me ha sabido igual Pero O no tengo ningún recuerdo Pero la verdad que están buenos Solo tengo que decir Que están buenos Venden en trocitos del coco Así que bueno Ya lo podéis encontrar En ese establecimiento En corte inglés y demás ¿Eh? Cuánta publicidad aquí para coco ¿No? Tal guay Ese coche que me van a regalar Nos han dicho El deportivo Pues nada Ya os lo enseñaré Y que yo no lo hacía Bueno chicos Vamos así con la feria Que esto no acabamos nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en una de las asociaciones De Almería De frutas y hortalitas Y bueno Que a mí me ha llamado la atención Aquí el El La portería que tiene Y Tengo que probar Tengo que probar Tenemos que probar A tirar A tirar A ver si A ver si la metemos Pero A ver dónde la podemos tirar Esta es la buena Esta es la buena Me he tenido que poner Me he tenido que poner Serio Para meterla A la primera Buena 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 Chicos Vamos a seguir Bueno chicos Mirad en qué sitio Estamos Estamos en un stand Muy chulo Se llama Fresh Power ¿No? Y es un stand Que es todo Para fruta cítrica Tienen limones Naranjas Limas Melón Sandía Aquí nos lo está explicando La chica majísima Que no quiere salir Pero bueno Os enseño Os enseño El stand Que está muy chulo Con esos colorines Y bueno Aquí lo tenemos Los teléfonos Así que está Súper Súper Chulo Se dedican Únicamente A Se dedican Exclusivamente A los Citigruss Esta empresa Bueno Hoy es nuestro Primer día De feria La verdad Que es una feria Que la estoy viendo Súper grande Me parecen Hasta más grandes Los pabellones Que cuando Fitur Y es que han cogido Todos los pabellones Como os he dicho ya Y hay muchísimas empresas Y ya te digo Sobre todo Mucha gente Para hacer negocio Para darse a conocer Su empresa Y para hacer reuniones Y demás Exponer el producto Yo la verdad Que lo que he hablado Hay mucha gente También que está empezando Que están empezando Pues ya sea Pues con sus productos Eh Casi de la huerta De su casa Eh Y luego Empresas más grandes Maquinarias Para estas Para también Estas infraestructuras Para toda la fruta Para todo lo que venden Pues también venden Maquinaria ¿No? Eh Estas empresas También hay empresas Que se dedican Exclusivamente a eso Y han traído aquí Parte de sus maquinarias Y sus sistemas Y sus sistemas Y bueno Mañana seguiremos Con la feria Para que la podáis ver Eh Al completo Porque estos son muchos pabellones Vamos a dar una vueltecita rápida Y mañana seguiremos con la feria Así que queridos amigos Por supuesto Suscribiros al canal de YouTube Eh Tenéis tiempo de venir Mañana y pasado 9 y 10 A la Eh A esta feria De Eh De fruit Atraction Eh Atracción hacia la fruta O sea Es decir Todo fruta Todo hortaliza Todo derivado De todo lo que De lo que De lo que esto supone Y Nada Eh Os esperamos por aquí Estos días Como sabéis Está hasta el 8, 9 y 10 de octubre Y La feria Va a estar de sus días Y nada Queridos amigos Suscribiros al canal Darle a me gusta Y Nos vemos estos días En el resto de feria Bueno Nos hemos quedado ya En la parte más chula De la feria Ahora ya que van a cerrar Eh Por el día de hoy Eh Hasta mañana Como os he dicho Que mañana sigue la feria Dos días más Hasta el día 10 Así que nada Que aprovechando Que todo el mundo Está tomando algo Con esta música De fondo Esta Magnífica de DJ La verdad Muy bonita la música Muy chula Electrónica Bueno amigos Pues mañana más Aquí en Ipema En esta feria De Fruit Atraction Así que No os podéis perder Esa parte Es el segundo vídeo Y Ya sabéis A lo que os guste No os podéis perder Esta feria Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.